El partido que se juega a dos luces, viene al centro, se toca, ¡opa! ¡Gol, Giannoli! ¡Gol de Cerrargo! Para mí saltó Giannoli, que bien, que peina, un testazo bárbaro. Cuando Cerrargo era ligeramente dominado por Nacional, a los 18 minutos se levanta del centro. Esta vez Boca Negra fue superado, Polenta también, pero la precisión del pase hay que subrayarla. El cabezazo de Giannoli en mi concepto, hay que recontra subrayarlo. Pasó a ganar en su feudo Cerrargo por un tanto a cero. Frente Nacional, repito, un centro impecable y el zaguero que peinó magníficamente la plata junto al poste izquierdo. Enorme algarabía, cierra los puños, agita los brazos, se besa hasta los antebrazos. Allá el futbolista Giannoli pasó a ganar Cerrargo en su cancha. Sorpresa, sorpresa y media en el Uvilla de Melo. Cerro Largo todavía no había rematado al arco de Hichazo. Nacional dominaba, estaba dicho, era superior y mostraba credenciales para ponerse en ventaja. La primera pelota al área, la estatura de Giannoli. El centro bien enviado por Alaniz y el cabezazo impecable, lejano, lejos del alcance. Hichazo para prueba, nota de enorme preocupación para Nacional y de inmensa alegría para el equipo dueño de casa. Por arriba en la azotea, lo gana el elenco de Ordoñez. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Vamos, le quedan 18 minutos, reglamentariamente al primer tiempo girando muy bien. El marcador es Punta Luca Morales. Gran criterio Morales para llevar las pelotas, Morales que arroja las pelotas para Diego Toro Rodríguez. Más atrás se va colocando Oca Negra. Han concluido cerca de 4.500 espectadores hoy en el Estadio Villa en una jornada muy fría. La pelota abierta, Férico en la decisión de Valle. Después me das los pronósticos de la mínima para Cerro Largo y para la región sur del país. Por favor, Matías. La pelota en la decisión de Ponenta. Ponenta que levanta para Castro. Antes que él llegue, tirando violentamente, puede venir. ¡Gol! ¡De Nacional! ¡El Cono Ramírez en semipaloma! Y creo que pone las cosas en su lugar. Vino al centro. Desde los 18 minutos, sin ser más, ganaba Azoralo por aquel cabezazo genial de Galeano. Y ahora Ramírez le pone los puntos sobre la sigue. Y este hombre, que cuando recibe pelota medialmente bien jugada, generalmente genera zozobra. Y algunos goles. Ramírez en semipaloma dejó a Azorada la reacción defensiva de Mauro Brasil dejando astónito a Santilli. Empató el partido al colo. Están uno a uno por la Copa Clausura. Un largo cambio de frente por parte de Ponenta. Esférico abierto. Allá se puede reclamar alguna posición adantada. Veremos que dice el VAR. Pero el cabezazo a Pastelor Ramírez fue realmente impecable. Empató Nacional. De los principales delanteros que tiene Nacional en seis, el argentino Gabriel Váez. Nacional se había olvidado de él. Le echó muy bien la jugada a Ponenta. Cerro Largo lo presionaba. Le cortaba el nexo de medio campo hacia arriba. Los volantes no funcionaban en Nacional. Y ese largo envío termina con la asistencia de Váez. Para la definición perfecta de Juan Ignacio Ramírez. Apareció el goleador del campeonato que había perdido inmerecidamente. La condición de titular responde y sustenta su presencia con un gol que Nacional merecía. Ahora, el gol de Giannoli había sido fuera de contexto. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Golpe. Se adelanta el club nacional de fútbol. La pelota por abajo. Lo va pidiendo Lucas Morales. Le va pidiendo el futbolista a Ponenta. Ponenta que coloca por abajo. Baja. La pelota entra a la vía. Remata Zabala. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡De cachetada! ¡De zurda! ¡De Zabala! ¡Gol galo! ¡Gol galo! ¡Gol galo! Se metió por adentro. Gutiérrez lo mandó por afuera. En forma totalmente equivocada. Zabala se vino al medio. Zabala entre el punto penal y el límite de la lía chica. Ligeramente suel poste derecho. Remata de izquierda. ¡Qué alivio! ¡Qué bálsamo! ¡Pralicha Nacional! Estaba complicado el partido. Los cambios no habían cambiado un caramelo. Por parte del técnico Gutiérrez. Y Zabala en acción oportuna. No llegando los futbolistas Rafael García y Mauro Brasil. Este ya con tarjeta amarilla. Escrita descachetada. Zabala. El segundo gol. Aquí en Melo. Pasó a ganar Nacional. ¡2 a 1! La fórmula del gol en Nacional. Polenta lanzando. Baez desbordando. Y Zabala definiendo. Sorprendiendo a todos. Ante un cerro largo que se replegaba. Acusaba el cansancio. Nacional no jugaba bien. Le faltaban ideas. No tenía claridad. El resultado pesaba. Porque estaba hipotecando ya tempranamente. El clausura en la tabla anual. Y llega este gol salvador. De Diego Zabala. Lo saca de los pelos a Nacional. En el Uilla de Melo. ¡Hábitat! Así va la vida más fácil. ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Ay, Cheque! Muy bien. La pelota por abajo. Deriva para Giglotti. Espejando. Cristeriosamente. El furista Mauro. Brasil. Brasil. Coloca la pelota abierta. Esférico a su costado. Ahí está Silveira. ¡Gol! Anulado. Anulado el tanto del empate. Se abrazaban los muchachos. Allá de ese largo se levantaba la tribuna oficial. Brazos arriba. Pero también brazos derecho arriba. Con banderín arriba. El segundo asistente. Obzay se le cobra a Silveira. Empataba a Sarro. Al Leimann ya había levantado la bandera barraquiana. Bueno, Alonso, Marcelo. El asistente dos. Levanta el banderín cuando define. Hugo Silveira. Reclama a Ordoñez contra Martín Sopi. El asistente que había convalidado. Que había picado habilitado en el gol de Nacional. Gabriel Baez. Lo reclamo de Cerro Largo. El desconsuelo de Hugo Silveira. Y la jugada que se revisa. De un pelotazo largo. Donde Silveira picó. Pero queda la duda si no estaba habilitado. No, está habilitado. Está habilitado Silveira. Está habilitado en la primera instancia y en la segunda. Esto tiene que ir al bar. Lo tiene que corregir. Esto tiene que ir al bar. Lo tiene que corregir. Disculpe, si estoy equivocado, pediré disculpas. Pero tengo la responsabilidad a tiempo real y con alguna percepción de que para mí está mal anulado el empate. No sé. Si es que me llama. Adelante. Informa. Informa. Superbachelado fácil el deporte. Lo que le están protestando al árbitro y al asistente es que el que peina la pelota para atrás es Montiel. Y eso habilitaría a Silveira. No, no, pero yo no lo veo a Silveira en ninguna de las dos oportunidades adentadas. Veo a un compañero. Pronto estoy equivocado. Máximo. Pero esto es offside y es el bar el que determina. Hay una posibilidad de que vaya al monitor el árbitro Tojic. Ya hay alguna posibilidad. Pero esta es del bar. Sí, escucha. Adelante. Máximo, cuando parte el centro antes del cabezazo del futbolista de Nacional. Está entrando Silveira. El gol de Cerro Largo. El gol de Cerro Largo. No hay que ir al bar ni a ninguna porquería y basura de esta para saber que este gol valía. Gol de Cerro Largo. Empató Silveira. Están 2 a 2 por el campeonato. Clavuzura. Segundos totalmente innecesarios de zozobra, de duda, de incertidumbre, de falta de certeza. Empató Silveira. Están 2 a 2 por la Copa Clavuzura. Y los males de siempre de Nacional. Defensivamente quedó mal parado. Desajustado. Picó Silveira y definió y puso el empate de un Nacional que entrega mensajes muy confusos. Porque Gutiérrez... Pará, pará, que va Fagunde. Disculpame. Pará, pará, que va Fagunde. Disculpame. Pará, pará, que va Fagunde. Rebotó en García. Y sale atentamente Santilli. Disculpame. Por favor, dale. Arriba Bárbara. Y termina en ese mensaje que le entrega Montiel con el ingreso del volante. Gutiérrez puso a un zaguero, puso un volante marcador, sacó a Zavala. Y casi que en la última pelota del partido lo empata Cerro Largo. Es un mazazo para Nacional. Un resultado tremendamente negativo y muy positivo para Cerro Largo. Pará, pará. Casi el tercero. Casi el tercero a Cerro Largo. Tapó el portero. El centro es un dos palos. Gutiérrez cambió todo. Ningún cambio. Gutiérrez sirvió para nada. Favoreció nada menos que las pretensiones de ataques del equipo local. Peinó la pelota a Gigliotti. Ya voy al cierre del gol. Dale ahora con el cierre del gol. Están dos a dos. Amita, pasemos la vida más fácil. Si hoy se le escapa la victoria Nacional, es pura responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.